Que a Remix le faltan huevos pero nunca le dijiste Que te marca por los perros pero no así ya comiste Que no te paga completo pero hablé y te me escondiste No te pagan por los shows pero bien que te paga Te subiste Gola, 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 gola Eres Rolando pero no te lo tatuaste Por tus yukartati bien que me tiraste Dile a tu barrio por un vato me arruñaste Y como Ruka su cartera la peleaste Que bendita el que se ríe que mi hija pa' el hospital Si a la banda no la niegas dinos que necesitan Le vendiste a Remix pa' crecer carrera musical No subes de puro paro tú eres el artificial Eres tres sano eres cholo puro clima en los hoteles Despides todo tu monillo y ropa del 7-eleven no pudieron contra mi quisieron matar al menes Ese villano nos anda buscando usted Que Dios te multiplique lo que me deseas El diablo de mi lado sabe que tu te volteas Que tus mentiras te las creas Por mi familia muero mi hijo no muero Lo que tires a tus contos haremos que lo mastiques Te apoyo a enseñar a sostener lo que critiques Cuando cantas carnalismos pero que lo apliques Te escarguen la rola por si el joto pegas triques Que a Remix le faltan guapos pero nunca le dijiste Cola 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 Que te marca por los perros pero no si ya comiste Cola 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 Que no te paga completo pero habla y que me escondiste Cola 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 No te pagan pa los shows pero bien que te subiste Cola 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 Ronteamos porque potemos sin usar huevos Ajenos son culo los conocemos andamos por sus terrenos Eres cola 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 Yo colectivo a pelear no importa si toca derrota Amenazan a mis hijas y se sienten bien vergotas Todo el pueblo va a brincar contra tu flota No tiene código solo se viste yola Le tiraste a tus amigos luego cosas pa la foto Me quieren dar escuela los que tienen todo roto Años sin regalías dime quien es el que robo Ya pónganse de acuerdo no se quien es el piloto Que a Remix le faltan guapos pero nunca le dijiste Cola 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 Que te marca por los perros pero no si ya comiste Cola 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 Que no te paga completo pero habla y te me escondiste Cola 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 No te pagan pa los shows pero bien que te subiste Cola 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 ¿Quién es el vato que anda amenazando morrillas? A ver, andamos buscando que se venga pa' ti Juez, andando, 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 andale Que esta la verga, anda amenazando niñas Los que son mis morios sepan lo que defendió Tienen huevitos, sustengan a la verga Vente para acá mijo, evitamos con que también Vente para allá ¡Gracias!